Internautas se conmovieron hasta las lágrimas con la despedida que José Ramón Fernández le dio a David Feitelson ante su salida oficial de ESPN. Después de más de 30 años trabajando juntos, Feitelson le dijo adiós a quien asegura su principal maestro en el mundo periodístico y un padre en lo personal. Durante la transmisión del programa Cronómetro, el periodista no dudó en expresar el cariño y admiración que a lo largo del tiempo ha sentido por José Ramón, asegurando que todo lo que hoy sabe es gracias a él, además de prometer llevar su bandera de periodismo en sus siguientes proyectos. Y aunque aún no existe un comunicado oficial, se espera que TUDN sea la próxima casa deportiva de Feitelson, asegurando que está tratando de buscar otro reto para ver cómo le va.